Oración poderosa por las deudas a Santeduviges querida Santeduviges, te pido que seas mi abogada junto a Dios, para que me permitan poder cumplir con mis deudas y dejar atrás los asuntos financieros que aquejan mi alma y no me dan paz. Santeduviges, ruega por mí y por mi familia, para que superemos las dificultades financieras y tener ganancias, tanto materiales como espirituales, alivia mis deudas y dame la gracia de poder imitar con humildad tu ejemplo de amor al servicio de los demás. Amén. Amén.